Ya me ha llegado la noticia, está viral en todas las redes, prepárate pa' lo que, no va a haber corriente, esta maldición no hay que la frene, prepárate pa' lo que, y viva en la miseria, ya no aguanta un apagón a hacerle. Esta es la respuesta a los opositores a los crecientes cortes del servicio eléctrico y sobre todo a la campaña del régimen que a través de sus redes sociales pide al pueblo con la etiqueta ahorra ahora, que los cubanos de a pie apaguen los bombillos sin ofrecer soluciones, sino promesas que ya pocos creen mientras viven la desesperación con los continuos cortes de electricidad. Al final, ahora octubre, noviembre, diciembre, no hay comida, no va a venir nada a la bodega, no hay nada, ya se agotó ya lo poquito que tenían guardado, lo que vamos a comer es apagones y más apagones, ¿viste? Y entonces, ya el café ya lo volvieron, ya no hay más café, gracias a que tú me mandaste café, no hay más café, ya la comida ya, olvídate la comida, van a existir las MIPIME para que pueda comprar, porque las MIPIME todo vale carísimo. Desde el año pasado, el Ministerio de Energía de Cuba anunciaba programas de apagones hasta mayo, pero los anuncios recientes sobre más recortes evidencian una crisis que se le escapó de las manos al oficialismo. Pocos creen en las enredadas explicaciones de los funcionarios castristas. Se dirige con los especialistas nuestros con una exactitud de un reloj suizo y no hay errores, cuando hay errores nos hemos equivocado como cuando se nos cae el sistema, eso ocurre, eso ocurre, pero no quiere decir que estemos dando más apagón de la cuenta ni nada de eso, porque al final el propio sistema, la generación se tiene que compensar con el consumo y eso es una ley de la energía. La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé nuevamente para este martes apagones simultáneos en hasta casi el 30% de la isla. Los ciudadanos cubanos reflejan su impotencia. Yo estoy por verme loca y ya te dije, no me tiro para la calle porque un solo golondrino no compone verano, yo estoy dispuesta, pero yo sé que a nadie, nadie me va a seguir, entonces no puedo estar trancada, yo y mi hija trancada, entonces quién, cómo yo gestiono las cosas, cómo y qué hago. Martín Noticias puso la opinión de otros cubanos dentro de la isla y desde La Habana, Adelbo Negamboa, nos reporta lo que vivió la noche del lunes en la capital. Donde están los apagones es que la gente se está quejando, es en las provincias y en los municipios del sur de La Habana como Boyero, Santiago de Las Vegas, El Arroyo y esos lugares que están hasta con seis horas de apagón, pero todavía para acá, para el centro de la ciudad, no ha habido apagón. Los cubanos están viviendo noches y días infernales por los apagones prolongados en todo el país que son parte del declive económico acelerado, de una revolución fallida que obliga a muchos a seguir huyendo en busca de libertad. Yo estoy aquí más por mi hija, si no me hubiera tirado aunque sea en el río Bravo, si me hubiera ido para el carajo. Pero estoy aquí más porque mi hija está trancada allí y si así, yo yéndola a ver, vamos a pasar trabajo a partir de ahora, imagina tú, si yo estoy trancada, se muere de hambre la mía ahí adentro. Los apagones que paralizan casi la mitad de la isla se han vuelto prácticamente como un cáncer terminal en un país que en los últimos tres años se ahoga en una grave crisis multidimensional. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.